La novena conferencia latinoamericana y caribeña va a tener un momento central porque ustedes saben que obviamente lo académico es un eje muy importante, pero también lo cultural es un entrelazado junto con lo académico para poder plantear una cantidad de temáticas, de cuestiones que pueden hacer a la discusión posiblemente de una película, de una película documental, de una película de ficción, y ahí el festival de cine, el ciclo de cine en la novena conferencia va a ser un lugar central. Y en ese sentido la alianza junto con la gente de FICUNAM es fundamental. Pero aparte sabiendo que FICUNAM se va a realizar dentro de muy poco tiempo aquí en UNAM y le agradecemos enormemente con quien vamos a hablar porque sabemos que debe estar tapada de trabajo, de todas las decisiones y cuestiones que hay que llevar adelante para llevar adelante un encuentro tan importante a nivel internacional como es FICUNAM. Abril Alzaga, bienvenida, directora ejecutiva de FICUNAM, bienvenida y muchas gracias por estar aquí en el Infoclaxo. Muchas gracias Gustavo por acercarnos a la gente a la que llegan, la verdad es que si estamos un poco como diríamos acá en llamas, estamos con el incendio a punto de ocurrir. No, bueno, es que estamos a menos de un mes del festival y tú sabes lo que implica la organización de un evento de estas magnitudes. Entonces, y bueno, estamos a mil, pero estamos felices de que se ha avecinado una gran edición de FICUNAM. La verdad es que estamos muy, muy contentos con el resultado y yo estoy segura de que lo van a agradecer. Bien, Abril, en ese sentido, primero lo primero, ¿cómo va a ser este encuentro de FICUNAM? Digo, ¿qué es lo previsto? Y un poco las fechas para tener el margen, digo, ¿cómo se va a poder participar? Sabemos que la lógica de la virtualidad en un momento fue muy fuerte, pero entiendo que hay cierta vuelta a la presencialidad. Pero ¿no puedes contar un poco mejor vos los detalles? Sí, claro que sí. Va a ser del 10 al 20 de marzo y vamos a ir en un esquema híbrido. Vamos a estar en las salas. Creemos que es muy importante que después de dos años de haber parado, no las actividades porque las actividades nunca se pararon, pero sí esta posibilidad de encontrarnos, de vernos, de dialogar en directo, de volver a rehabilitar nuestros espacios, que la universidad creo que necesita ser rehabilitada otra vez, ¿no? Y vamos a eso, a rehabilitar las salas de cine, a tener funciones al aire libre. También vamos en alianzas con otros recintos universitarios. Vamos a tener actividades en Casa del Lago, vamos a tener actividades en el Museo del Eco, por ejemplo, también en el cinematógrafo del Choco. O sea, vamos a tener actividades muy importantes, pero también hacemos frente a la realidad y esta pandemia nos ha modificado muchísimo en el consumo de todo, de cultura, de conocimiento, de todo. Entonces, vamos a tener también programación virtual. Pero, dejo los canales por los que vamos a ir para el anuncio fuerte, que va a ser en breve. Pero, les digo una cosa, vamos a tener una alianza muy importante que nos va a permitir llegar a Latinoamérica completa. Bien, qué importante eso. Eso es muy importante, Abril. Y realmente, yo pensaba mientras que te escuchaba, bueno, evidentemente la pandemia nos ha planteado un panorama donde la incertidumbre se transforma casi en el día a día, en la cotidianeidad. Pero, por otro lado, estas aperturas que por ahí dan la posibilidad de que no necesariamente, sin viajar físicamente, uno puede participar de un festival de características internacionales, ¿no? Y me parece que por ahí viene un poco lo que no vamos a adelantar por completo, pero que no nos estás contando. Así es. Bueno, ya venimos haciendo algunas cosas. Por ejemplo, la programación académica la venimos planteando en una modalidad de streaming, desde hace ya un tiempo, las conferencias magistrales se planteaban presenciales, pero también tenían un componente de streaming, que yo creo que en su momento no tenían el peso que yo creo que va a tener ahora. o sea, toda la programación académica o la programación paralela en donde estamos proponiendo diálogos, encuentros, no sé, seminarios, todo eso va a ir en streaming. La gran mayoría, creo que el 90% de las actividades van a poder tener acceso a cualquier persona desde cualquier punto del mundo, ¿no? A través de YouTube, a través de Facebook del festival. O sea, pero también vamos a tener posibilidad de programación fílmica a través de nuestros aliados que en breve los vamos a anunciar. Estaremos muy atentos a eso porque es muy importante. Abril, aprovechar para consultarte, digo, hablábamos recién de lo que va a ser el encuentro de Claxo y la potencia de lo académico es fundamental, pero lo cultural muchas veces, no sé si mirado como con la contundencia que tiene, pero ¿nos puedes ampliar un poco la importancia que tiene eso? ¿Cómo una película, un documental puede llevar a reflexiones que a veces un gran trabajo académico no consigue, no? Así es. Digo, a nosotros nos da un poco miedo a veces cuando hablamos de un festival de cine, todo el componente académico que tiene, porque la gente se espanta, piensa que estamos hablando como de, no sé, física cuántica, que también puede llegar a eso, ¿no? Pero lo que pensamos es que el cine es un gran detonador de reflexiones profundas. Y si una universidad no es capaz de capitalizar, digamos, esas reflexiones, pues entonces, no sé cuál podría ser la distinción de un festival organizado por una universidad, ¿no? Y creo que ese componente es una columna vertebral muy fuerte desde el primer festival, desde la primera edición de FICUNAM, ¿no? El convocar a la reflexión, el convocar a diálogos, a confrontación de ideas. No le tenemos miedo a las confrontaciones de ideas. De hecho, creo que es gracias a eso que podemos producir un pensamiento nuevo, ¿no? Y producir un pensamiento crítico. Pensamos que es fundamental que la gente construya un pensamiento crítico. Y si el cine nos lo permite, y yo creo que es una de las grandes ventajas y virtudes de la cinematografía, que nos pone un gran espejo de nuestra sociedad, de nuestra historia, de dónde venimos, y hacia dónde aspiramos a ir, que también creo que también son modelos posibles que se pueden imaginar. Cuando nos ves en una gran pantalla, también te dan esa posibilidad. Entonces, pues bueno, el FICUNAM lo tiene como muy, muy presente y muy claro, ¿no? Que esto debe ser posible, que no le tenemos miedo a hablar, pues no sé, de las grandes problemáticas por las que estamos atravesando como humanidad, y hablarlos a partir del arte, ¿no? Creo que eso es un gran vehículo para esto y para la construcción de comunidad y de identidad y de sentimiento de, no sé, de región también, ¿no? Creo que hay muchas cosas que se pueden rescatar a partir de la discusión que permite el arte. En este sentido, Abril, tú ya diste un panorama importante de lo que va a ser el FICUNAM. Estaremos muy atentos y estaremos siguiendo y te vamos a volver a molestar, seguramente en alguno de estos días o un poco más adelante, cuando estés un poco más relajada, digo, con respecto al FICUNAM. Pero, ¿dónde puede entrar la gente hoy para poder hacer este seguimiento de la información y poder tener los datos concretos e inclusive poder participar? Sí, mira, tenemos una página que es ficunam.unam.mx, ya ahí tenemos un avance de la programación, ya anunciamos dos grandes retrospectivas, una dedicada a la cineasta Larissa Shepitko, que, bueno, fue cineasta de la Unión Soviética y se murió antes de que fuera esta gran unión de naciones disgregada, y a Raúl Ruiz, este cineasta chileno, latinoamericano, muy importante y viene desglosado lo que vamos a poder ver de ellos. También ya avanzamos un poquito de la programación de Atlas, que es este gran panorama de la cinematografía mundial que está fuera de competencia. Ya anunciamos que también vamos a tener una gran sección nueva, que se llama Umbrales, que es toda una programación de, pues, del cine más vanguardista, más experimental, radical, marginal, de alguna manera. Y, bueno, le estamos haciendo un espacio, justamente poniendo en el centro de atención a este cine que poco se ve, a veces poco se comprende, y que queremos justamente contextualizarlo para darle el valor que tiene, ¿no? Un profundo valor también de reflexión acerca de quiénes somos desde una mirada que podría ser menos estandarizada, ¿no? Tratar también de ser una contracultura al dogma que se ha venido estableciendo desde una sola mirada, ¿no? Entonces, bueno, eso viene siendo un poco Atlas. Y digo, Umbrales, y estamos por anunciar muy prontito las competencias de, pues, la competencia internacional, la competencia ahora México, y aciertos, que será esta semana. Y, bueno, estamos ya anunciando casi toda la programación. Estén muy atentos en esta página, ficunam.unam.mx, y sigan las redes sociales, que en todos lados somos Ficunam. Vamos a compartirlo ahora, le voy a pedir a la gente del equipo de producción que directamente, aparte de poner la página ahí en el Zócalo, lo comparta por todas nuestras redes. Digo, ahora estamos ahí en Facebook, en Twitter, en Twitch. Y que en este momento compartan, así también pueden tener el acceso bien directo. Y digo, no se vayan ahora, pero esperen un ratito. Terminan Infoclux y se metan ahí, y profundizan, bucean, van por ahí. Abril, y le digo a toda la gente que está viendo y escuchando, imagínense la maravilla que puede implicar que la gente de Ficunam, que hace este maravilloso encuentro, digo, de renombre internacional, sea uno de nuestra alianza para hacer el festival de Claxo y el ciclo de cine. Abril, un poco cuáles son las expectativas. Entiendo que para ti debe ser casi dentro de tres años, porque el Ficunam en el medio, pensar en junio del 2022 debe ser casi dentro de diez años. Pero, digo, el espacio del UNAM, en lo que va a ser la novena conferencia latinoamericana y caribeña, donde vendrán realmente miles, y no es una forma de decir, miles de cientistas sociales de diferentes partes de Latinoamérica y el Caribe. Digo, ahí también vamos a poner cine, ahí también vamos a mostrar. Entiendo que posiblemente pueda llegar a ser una selección, inclusive, de lo que estuvo en Ficunam, ¿no? Así es, así es. Estamos buscando algunos títulos que vengan a cuento, digamos, con la agenda de la conferencia. Y también estamos aliados con un festival que yo quiero mucho, que es Docs MX, que también creo que va a tener una oferta maravillosa para este encuentro. O sea, vamos los dos y la idea es esa. La idea es poder tener la programación más reciente de Ficunam en esta conferencia. Y eso es maravilloso, eso es muy importante y se agradece enormemente, porque en serio es la posibilidad de poner en juego esto que tú decías, ¿no? Digo, poner en eje discusiones, debates, que de lo cultural a veces tiene una potencia varias veces por encima de lo que es un documento que a veces termina circulando entre poca gente y queda a veces muy limitado. Y la cultura en ese sentido amplía enormemente los límites de estos debates, de estas miradas. Así que, Abril, el agradecimiento enorme para esta charla, de poder hablar unos minutos contigo y hacerte un momento en el medio de este momento caótico o por lo menos muy intenso. Y la verdad que lo mejor para el encuentro de Ficunam, que participaremos, aunque sea de manera virtual, casi como la idea de preámbulo a lo que nosotros para nuestra conferencia, la cual estamos preparando, estamos también con mucha ansiedad de lo que va a ser esa presentación. Así que, gracias por este encuentro virtual, Abril.